chavos buenas noches buenas 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 ya por aquí ya saben en un programa más de pues qué pedo 3.0 transmitiendo en vivo y en directo son 9.55 de la noche en este miércoles 23 de marzo la verdad es que como siempre un verdadero gusto el poder compartir con ustedes una noche más para los que me escuchan por supuesto en vivo y por supuesto llegar a través de todas las plataformas digitales como lo son iTunes, iHeart, iVox y que esperemos muy pronto YouTube por supuesto y que pronto lleguemos a más plataformas y que mi voz la voz de Pride Radio se pueda escuchar pues por todos lados no la verdad es que el propósito de nosotros es darles información que les sirva para su día a día para su vida para que se informen de las noticias que vamos juntando que vamos coleccionando cada minuto cada día cada mes cada año y enterarnos qué es lo que está pasando en esta comunidad tan grande como lo es la comunidad gay la comunidad lésbico transexual transgénero transvesti intersexual bisexual no pansexual y bueno ustedes dirán por qué por qué tantas divisiones no y a veces mucha gente me pregunta oye pero qué es un gay es un bisexual que es un pansexual que es una lesbiana que es apenas yo conocí un concepto un concepto un concepto que es un demisexual no sé el grisexual el asexual la verdad es que para todo hay un hombre y justo este programa está dedicado pues para cada una de esas banderas que la comunidad bueno la comunidad la sociedad en general el colectivo lgbttti más porque somos sana una diversidad enorme pues tenemos porque la verdad es que hay gustos para todo yo me acuerdo que cuando era morrillo pues si era así como una onda de híjole solamente existe el hombre y la mujer no una pareja heterosexual y no te hacen ver tus maestros en las escuelas tus padres tu familia tus hermanos tus tíos que allá afuera hay un mundo enorme que descubrir y bueno el día de hoy vamos a descubrir uno de cada uno de estos conceptos cada una de esas banderas cada una de esta diversidad enorme que tiene nuestro mundo nuestro planeta tierra porque no sólo es en méxico sino en españa argentina eeuu europa todos lados todos lados chavos entonces gracias por por permitirme una vez más pues entrar a sus hogares vamos a estar hablando de la comunidad no la diversidad los colores de la diversidad porque somos una diversidad enorme gracias a toda la gente que me contacta que me escribe que me manda mensajes por facebook de una queja facebook facebook me censuró bien recordarán que la vez pasada hace 15 días tuve un tema que se llamó de lugares casuales subió un artículo con ello la verdad es que subí una imagen no para mí no es una imagen pues ofensiva la verdad y facebook la tomó como ofensiva y me bloqueó un mes completito mi cuenta de facebook se me hace aberrante ya les mandé un correo electrónico que es con fines informativos y y no con fines como facebook tal vez lo pueda determinar entonces ojalá que me desbloqueé la cuenta antes de que termine esos 30 días de restricción y pues que pueda seguir publicando para todos ustedes ayúdenme a mandar un mensaje ahí a facebook diciendo que la cuenta de david mendes rivero pues para fines informativos para fines altruistas para fines de voz de hacer un vocero de la comunidad no y de todo para el radio entonces chicos vámonos yo soy david mendes compartan el programa compartan este podcast se va a poner interesante no le cambien y regresamos aquí a que puedo 3.0 les mando un besote los quiero muchísimo y pues los dejo con y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en the room un programa donde se dará el morbo recomendaciones de sexo y otras perversiones sólo aquí en prad radio la radio diversa yo creo en dios pero él hola amigos amigas amigues soy regina orozco la mega bizcocho y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama pride radio la radio diversa donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana porque son muy diversos desde el fondo del fondo del fondo del vaso pa' que me vea licuados Gracias por ver el video. ¡Angelito! ¡David! ¡Diablito! David, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Porque todos tenemos un angelito y un demonio dentro, existe qué pedo. ¡Comenzamos! ¡Pintamos tus oídos con todo el color! Pride Radio, la radio diversa. Antes de iniciar, chavos, con este maravilloso programa, el día de hoy, pues quiero dejarles con una rolita que yo no sabía quién era este hombre que cantaba la rola de Traicionera. Ahí mi hermano es como el experto en reggaetón y pues Gloria Trevi y Alejandra Guzmán sacaron recientemente una rola de ellas con este hombre. Entonces quiero dejarles la rolita en lo que la gente se empieza a conectar el día de hoy aquí, esta noche lluviosa porque está cayendo una lluvia horrible, pero pues bonita como que parecen empiernados el día de hoy aquí en esta nochecilla. Entonces, si están ahí con alguna persona, disfrútenlo. Para la gente que viene manejando, por favor, con cuidado chicos, o sea, muchísima precaución. Si están en el gimnasio, qué chingón, échenle muchísimas ganitas y si llevan camino a casita, pues gracias nuevamente por permitirme estar ahí con ustedes un ratito. Un ratito de este miércoles y pues mientras les dejo yo con esta rola que les digo, se llama Soy tuya de Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y con este hombre que se llama Sebastián Yatra. Yo no sabía quién era, pero pues les dejo con la rolilla. Yo soy tuya y nadie, nadie me ha besado como tú me besaste, no te dije nada para no ilusionarte, no dormí un segundo desde que te marchaste, para ser sincera no he podido olvidarte. Yo no quiero olvidarte. Y aunque otras veces me he probado el amor, solo en tu boca un beso sabe mejor. Con esos labios que me saben callar, callar. Y esa mirada hace mi ropa volar. Yo soy tuya y nadie más, me llevas al amanecer, en un tapaje con tu boca me supiste a enloquecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevo tu nombre en mi piel, me tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver. Yo soy tuya y nadie más, yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer. Yo soy tuya y nadie más, yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer, en un tapaje con tu boca me supiste a enloquecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer, en un tapaje con tu boca me supiste a enloquecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevo tu nombre en mi piel, me tocas y me vuelves loca y mi locura. Yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer. Yo soy tuya y nadie más, yo llevas al amanecer. ¿A poco no está re bonita? ¿Verdad que sí? Este, chicos, pues ya volvimos y vamos a iniciar con este tema, con este tema que yo les comentaba que es los colores de la diversidad, chavos. Me gustaría mucho que la gente que se está conectando el día de hoy al chat, pues me platique, me diga, me comente en qué bandera se identifica como heterosexual, como homosexual, como bisexual, por decir, como los más comunes. Pero en realidad ustedes saben qué es cada uno de ellos, o sea, cuál es el verdadero significado, chavos. O sea, no se pierdan, quizás a veces estén un poco confundidos entre tantas banderas que desfilan en los diversos, pues, prides que luego hay en la Ciudad de México, en la República Mexicana, en el resto del mundo, chavos. Pero sirven para que muchos se identifiquen con toda la sexualidad, chavos. O sea, vivimos hoy en día en un mundo de múltiples sexualidades, por lo que muchas de estas banderas, chavos, pues representan diferentes tipos de ellas que poco a poco, por supuesto, pues van encontrando ciertas comunidades para expresarse. Entonces, chavos, todas estas banderas, por así decirlo, pues forman parte del espectro, ¿no?, de la diversidad sexual y, chavos, todas son tan válidas como cualquier otro tipo de vivencia de sexualidad, chavos. Y debemos a veces, pues, de comprenderlas, ¿no? No sea, tal vez, en algún momento de la vida, pues, hayas confundido alguna, chavos, pero en esta ocasión vamos a poder, gracias también a Homosexual, a Homosensual, que nos permite llevar este tema podcast, ¿no?, porque también estoy sacando información de ellos. Visítenlos, soyhomosensual.com Chavos, pues, te sientes identificado con algunas de las siguientes, ¿no? Una de ellas, y la más común que tenemos, pues es la heterosexual, ¿no?, chavos. Si esta es la bandera del orgullo heterosexual y no es justamente la supremista que existió, ¿no? Regularmente, chavos, pues, como ven, hay una gran cantidad de comunidades dentro del aspecto LGBT, ¿no? Cada una es igual de importante que otra y también...